Muy buenos días, mi público querido de YouTube y las redes sociales. Espero que todos estén bien, los que me siguen y los que no. Primeramente, vamos a estar dándoles las gracias a Dios, nuestro Señor Todopoderoso, por permitirnos llevarle el mejor contenido al mundo y para el mundo. Muchas bendiciones, vida y salud y dándoles gracias a Dios por todo y por esta gran agua que está cayendo, la cual la ola de calor estaba azotando aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Estábamos casi mente asfixiándonos, incluso hasta los pollos de la granja, trabaja el amigo mío. En estos días murieron como 5 mil a un tiempo, me estaba comentando el ayer. Ustedes saben, me pregunta un seguidor que si la cárcel de Monteplata era la peor. Pues, tengo para decirle, querido seguidor, que la cárcel de Monteplata fue la peor cárcel de la República Dominicana, porque esa era una cárcel de castigo, esa era como la solitaria del país. Hoy en día, viene siendo el quince de aso, pero sí, Monteplata tuvo su tiempo. Pregunta contestada ahí para ese fiel seguidor. Entonces, otro seguidor me pide que le hable del difunto de la bubada. La bubada, supuestamente, era ñeta. Según recibí informaciones, luego del contenido que hice la otra vez, quiero rectificar ahora. La bubada se estaba dedicando rotundamente a la venta de mercancía de ropa y tenis. Y él le fiaba a todo el mundo y fue a cobrar un dinero, supuesta y alegadamente, en el día equivocado, en el momento equivocado, a la hora equivocado. Y estuvo en el momento equivocado, donde trágicamente murió a mano de unos elementos que salen en un video. Que en el otro contenido yo lo presenté. La bubada estaba 100% retirada a la calle. Según versiones e información recibí de un compoblano de él, de allá de su ciudad natal, de la ciudad de Moca. Covizia, España. Esa información recibí luego, de hacer el contenido, hablando, que estaba como comprando una hoja de la verde, para marearse. Pero retiro lo dicho y pido mil disculpas a la audiencia y a sus familiares, porque no tenía la información concreta. Entonces esto es lo que tengo que decirle en relación a la bubada. Me preguntaron que si tuve vivencia con el difunto Nando Meri. Si tuve alguna vivencia con el difunto Nando Meri. Con el mao de él, con el difunto pingüino. Con el difunto monito de la 42. Con Manolo de la Celcha, no sé si está vivo. Espero que sí. Nando Meri, yo lo conocí en la calle, en la 42, y al difunto pingüino, al difunto monito, y a Manolo de la Celcha. Lo conocí porque en ese entonces yo me trasladaba desde la Francisco Rosario Sánchez, hacia el sector de la 42, de la Sánchez Capotillo, a comprar cosas ilícitas. Para mí, uso personal. Entonces, en ese intervalo de negocios, lo conocimos. Y luego, nos vimos allá en la cárcel de La Vitoria, en el año 2000, cuando yo llegué, preso nuevo a la cárcel de La Vitoria, ya el área del comedor, que esa área era el área de los mercaderos. Todas las personas que pertenecen, o pertenecían en ese entonces, al Mercado Nuevo, vivían en el área del comedor. y en la 3 y la 4 también, de Vietnam. cuando el comedor se incendió, tuvieron más de 40 muertos, se lo atribuyen a un amigo mío, le dicen el traidor, él es de los alcaldesos. El traidor, muchos saludos y cariños respeto, de parte de Melvin, el patriarca a tu amigo. Se lo atribuían a él. Y susután, y susutiempo, ok. El difunto Ando Meri, vivía en el túnel. El túnel era, un lugar, donde ahora, se entra para la cárcel nueva, para los EF, los E, los veteranos, y los pasillos C. Pero, gracias a Jehová, que está cayendo en agua, y el clima está bien fresco. Gracias a Jehová, Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, esa área del túnel, por donde se camina ahora, eso ahí era, habitaciones, goletas, camas, y eso se, eso estaba habilitado, para que los presos vivan, perdón, 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 somos seres humanos, cualquiera de las cosas, empernudos, eh, la agua huerta, la agua huerta, bajo lluvia, jeje, 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 ahí, en el túnel, estaba habilitado, vivían, parte de los presos al comedor, y en los pasillos B, vivían parte de los presos, del área del comedor, los que quedaron vivos, murieron como 40, 60, no recuerdo, según, según recibí la información, yo no estaba lleno entonces, ahí conocí, Ando, ahí, me rozé, otra vez, con el difunto Ando Meli, Pingüino, Manolo Lachercha, y el monito, yo me acuerdo que el monito, cuando se juzgueaba, él agarraba una almohada, así, así, se la ponía en el lado del corazón, y andaba así, así, con un cuchillo, y a veces desarmado, así, mi mamá, para otra parte, juzgueado, eso es una sola cura, pero no tuve ese gran roce, porque en ese tiempo, las naciones explotaron, Ando Meli era un inca, de los kings, luego quedó como inca, el difunto Pingüino, luego que Pingüino fue, quedó como inca, el difunto Manolo Lachercha, era el inca de los kings, y así ellos fueron, relevándose, según se iban de otro lado, o de libertad, y, ellos eran los que sabían ahí, en el túnel, vendían, tenían su negocio, sus negocios, en el área del túnel, ahí mismo también, está el pacto de los daos, ahí que se juega daos, y alguna carpeta de póker, que también tenían esa ventaja, que esa era la celda, que más, negocio ilícito, se vendían cosas ilícitas, porque ahí mismo, estaban toda la taberna, como 40 carpetas de daos, y después supe que lo mataron, y lo mataron, cuando asaltaron a ellos, no se llama Noa Lachercha, que en paz de cáncer, ahora vengo a hablarle, me preguntaron, me preguntaron, me preguntaron por Miguelón, de Najayo, no yo no conocía a Miguelón, a Miguelón no lo conocí, a Miguelón no tuve la oportunidad, de conocerlo, pero me pregunta, al mismo seguidor, a la seguidora, que es el mono, bueno, a veces yo me refiero, a algunos compañeros, en ese, en ese compañero, en ese entonces, de cárcel, que le decían el mono, o le llamaban el mono, un apodo, pero el mono, a nivel de tu perfaciente, es, el que consume H, la H es, la heroína, le dicen H, cuando usted, se hace dependiente, de la heroína, usted puede, hasta no consumirla, pero si, trabajar con ella, como le ha pasado, alguna mitad, de que tengo, usted puede no consumirla, usted puede, trabajar con ella, preparándola, mezclando, ligándola, cortándola, licuándola, colándola, haciendo el proceso, y si usted consumirla, a través del tiempo, usted se hace dependiente, y cuando se deja de ella, ya, a usted le da el mono, de la fiebre, de la vómito, de la rea, de la mareo, no puede, el dolor de los huesos, no puede levantarse a una cama, hasta que usted, la consume, o está arriba, del dolor, porque, es un polvillo fino, también, que en el aire, en el aire ambiente, donde hay mucha, se le pega, se le mete hasta por los poros, y el mono es, cuando una persona, consume heroína, se inyecta, o la consume, inhalada, por las fosas nasales, o sea, por la nariz, y ya cuando lo hace, dos o tres veces, ya, la cuarta vez, y no lo hace, se enferma, a eso le llaman el mono, pero la enfermedad, le da dolor en los huesos, le da de arrea, vómito, mareo, fiebre, y temblores, y se pone débil, automáticamente, la prueba, consume nuevamente, ya se sana, ya el mono, se le fue, pregunta contestada, y el seguidor, y muchas bendiciones, señor presidente, Luis Abinadel Corona, excelentísimo señor presidente, constitucional de la República Dominicana, Luis Abinadel Corona, con todo el respeto, y humildad del mundo, y también respetando, la investidura que lleva, y aparte de, también, por favor, que cesen los apagones, en la República Dominicana, por favor, un humilde, un humilde, ciudadano, le está pidiendo sabor, el costo de la vida, también está muy alto, se han disparado, los precios, de primera necesidad, el agua, la, delincuencia, la, la seguridad ciudadana, por favor, vamos a acelerar, un poquito más, no le estoy dando una orden, le estoy pidiendo un favor, humildemente, señor presidente, Luis Abinadel, por favor, no hay luz, como había luz, anteriormente, no estoy diciendo, que los gobiernos, pasados eran buenos, todos los gobiernos, desde que este curso de razón, han tenido su cosa buena, su cosa mala, sus luces, y sus sombras, este gobierno tiene sus luces, también tiene sus sombras, y es, que si estamos pagando la luz, no creo, que debería de irse, tan consecutivamente, consecutivamente, ni tantas horas, porque ok, puede ser que un día, haya una avería, que sea una planta, o un transformador, o x y y y, ese día, uno puede durar hasta 10 horas, lo cubro, porque sabe que ese día, pues yo te va a durar 70 meses, con luz, pero no todos los días, con una rutina, así que todos los días, dos a las tardes, ya uno sabe, uno tiene que estar corriendo, vamos a cargar el teléfono, vamos a cargar la computadora, vamos a cargar el modem, porque a luz de barrio y talado, no hombre, ponganos por favor, nosotros la clase humilde, como dicen ustedes, somos la clase más pobre, ha vivido una vida en paz, armonía, pobremente, que nosotros, el pobre, el pobre como el muchacho, el pobre se conforma, con cualquier cosa, usted le da a un muchachito, una galletita, y ya está contento, usted da una pela, ahora mismo, ya retrasa una galletita, y ya está contento, el pobre, usted le da una pela, de luz, que se la llevan, y usted le manda su luz, ya está contento, por favor, si el pobre, tiene un menudito, y le da para comer, que sea arroz con huevo, ya está contento, si el pobre, sale a la calle, y tiene menos posibilidad, de que lo vayan a saltar, o a matarlo, está contento, porque hay más patrullaje, más constante, ve, no que se abuse tampoco, de la ciudadanía, sino que se haga el trabajo, se está haciendo, pero, debería como de acelerarse, un poquito más, estoy hablando, en todo el sentido de la palabra, señor presidente, con mucho respeto, muchas gracias, el siguiente tema es, el siguiente tema es, el seguidor que le preguntó, que si, la gerencia, que tiene, sus culturales, en Filadelfia, no ha recibido respuesta, todavía, mi señor, mi jefe, con todo el respeto, yo, no ha recibido, la respuesta, todavía, si ya hice la pregunta, entonces, ahora vamos a empezar, con unos cuantos saludos, Eduardo, Eduardo Méndez, de Moca, saludos, un saludo muy cordial, de parte de Melvin, el patriarca, Eduardo Méndez, ahora venimos con, Francis Rosario, Francis Rosario, no dijo donde es, dijo, patriarca saludos, por favor, eh, tampoco dijo donde, solamente, dijo, patriarca saludos, Entiende, entonces, Francis Rosario, ah, Francis Rosario, guandulero, excúsame, Francis Rosario, mi hermano, cariño y respeto, para ti bendiciones, tú eres el guandulero, que me dijiste, que tú puedes suministrar, mis informaciones, de algunos personajes, eh, cuando usted quiera suministrar, la otra suministra, que, siempre y cuando, estén validadas, eh, yo, lo complaco, y, y, hago los comentarios, por aquí, Francis Rosario, guandulero, bendiciones, el que no dijo donde era, es, Raymond, un saludo muy especial, para el licenciado, el abogado, licenciado, Moni, Escona, Moni, Escona, Moni, Escona, cariño y respeto, señor, licenciado, en derecho, abogado, gracias por el apoyo, y saludo, para el licenciado, también abogado, licenciado, Guzmán, licenciado, Guzmán, alia, Potalita, bendiciones, para esa eminencia, de personas, que Melvi, el patriarca, acaba de saludar, y recuerden, cuando de tanques, y cajas, se trata, vamos a enviarla, por la gerencia, cargo express, estamos ubicados, en Penn, San Boy, Pensilvania, Estados Unidos, los números de teléfono, el número de teléfono, 848, 340, 5081, 848, 340, 5081, está atendida, por el Gígalo, y por el Clevello, por cada envío que te haga, ellos les regalan, la caja vacía, gratis, o sea, que ahí te se ahorra, 35, 40, o hasta 50 dólares, recuerden, suscribirse a mi canal, de YouTube, como Melvin el Patriarca, y en Instagram, arroba Melvin el Patriarca, con cada kilómetro al final, en Facebook, y en TikTok, como Melvin el Patriarca, la juventud, no me puede quedar, recuerden, no delincan, por favor, no delincan, por favor, no pongan a su familiar, a pasar trabajo, ni usted tampoco, no permitan que lo maten, todo el mundo en la vida, se va a morir, nadie nació para la semilla, pero, si perduramos un poco más, en la vida, la disfrutamos un poco más, si no caemos presos, disfrutamos más, si no nos matan, disfrutamos más, la familia de nosotros, no sufre, nuestros hijos se crian con nosotros, nos quieren, yo entiendo lo que me dijo, el seguidor otro día, que no culpó a ellos, yo no lo culpo a ellos, yo no lo culpo por ningún lado, el culpable fui yo, me siento mal, porque uno siempre necesita el cariño de sus hijos, de todos, y lo único que hago, es que le deseo lo mejor, mucha vida y salud, mucha prosperidad, mucha abundancia, de todo lo mejor le deseo, de todo, de todo, de todo, de todo, lo mejor le deseo, en todo el sentido general, de la palabra, porque, porque ellos no son culpables, de lo que, de las decisiones que yo tomé, ellos no son culpables, de mis malas decisiones, entonces, no podemos venir aquí ahora, a querer tapar, el sol con un dedo, ni la luna con un trapo, diciendo, que ellos no me quieren, porque no me quieren, no, ellos no me quieren, ellos tienen su motivo, y sus razones, así, tranquilo, saludos y bendiciones, para todos, muchas gracias, a la audiencia, por el apoyo que me brinda, recuerden, por favor, compartir, todos mis contenidos, con todos sus contratos, para más crecimiento del canal, por favor, Melvi, el material, que se despide de ustedes, hasta la próxima, bendiciones,